Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Drake Serrano. Soy paciente de lupus de hace nueve años. Lo único que te puedo contar de mi experiencia desde 2020 ha sido que he aprendido a ser más paciente, cuidarme mucho, en comunicarme con mi familia, con mis doctores, con mis amistades, en via Zoom, WhatsApp, en mantener una comunicación con la gente, no estar aislada completamente en el sentido de no comunicarme con la gente. Eso es lo que he estado haciendo. Mucho WhatsApp, muchos via Zoom, con la iglesia, con el grupo de apoyo de lupus, con mis amistades que están aquí en los Estados Unidos y en mi país, en Panamá, y me he mantenido en comunicación con todo el mundo para no sentir esa depresión y ese aislamiento. Y eso me ha ayudado bastante. Esa es la experiencia que he tenido en este 2020-20 y lo comparto con ustedes. Que tengan un magnífico día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia y yo soy un paciente de lupus. En este año de 2020 aprendí a hacer cosas diferentes. Aprendí a hacer los Zoom calls. Aprendí a tener los estudios de la iglesia o los estudios bíblicos o los grupos células por teléfono, el grupo de oración por teléfono o por Zoom call para conectarme con mis amistades y personas que siempre nos ayudan a tener ese ánimo arriba. También me compré una bicicleta y trato de caminar o montar la bicicleta más tardecita cuando el sol baja. Lupus es una condición médica, pero todavía podemos hacer las cosas. Comer saludable, cocinar diferentes recetas que son saludables. Esos son algunos de los tips que yo le pudiera dar para que se conecte con otras personas, coma saludable, haga ejercicio cuando el sol va bajando o por las mañanas. Que tengan un lindo día.